Para ser sincero, les digo que estamos pasando, a pesar de toda la angustia que significa la cuarentena y todos sus dedicamentos, la gente ha colaborado bien, siempre hay alguna ovejita negra, pero que en general estamos satisfechos de la respuesta que tenemos la gente de la Bulaya y de la zona, porque a la Bulaya viene mucha gente del departamento, por los bancos, por la ANSES, por el PAMI, etcétera, etcétera. Entonces hay un flujo interesante de gente que se ha mantenido con todo lo que significan los permisos, los cuidados, etcétera. O sea que en grandes rasgos podemos decir que estamos satisfechos con la respuesta de la gente. No sabemos cómo va a seguir esto, si vamos a seguir siendo zona blanca, si vamos a tener algún caso, si en algún punto el departamento algún caso despierta algún tipo de problema, pero bueno, mientras estamos en esta situación creo que vamos bien. César, bueno, hace pocos días, fines de semana, se abrieron los bares, los clubes. Bueno, ¿cómo ha visto usted el funcionamiento? Si es que la gente ha respetado también, bueno, la cantidad, la distancia que se exige. Sí, sí, totalmente. Ellos saben que depende de eso la continuidad de la apertura de sus negocios. Están desesperados, imagínate, hacía mucho tiempo que no podían abrir, vino el permiso después de unos tironeos que hemos tenido con el gobierno de la provincia y con el COE, que son públicos. Nosotros pudimos implementar manteniendo, digamos, las normativas. Habíamos hablado con cada uno de los dueños de los negocios y están trabajando muy bien, vienen hasta de la zona, vienen a los bares, a las coqueterías, a los restaurantes. Ahora, estamos empezando a tratar de mover toda esta economía que perjudicó tanto a esta gente y, por ende, al municipio, porque toda gente que tributa en un municipio se vio resentida en sus ingresos, por ende, al municipio también. Así que, bueno, es un beneficio mutuo y que esperemos que continúe, como te decía recién, de que seamos zona blanca para que podamos estar más tranquilos y trabajar en más cosas, en más aperturas. El próximo paso ahora estamos pidiendo los protocolos para los hoteles de gente que son, como le dicen la gente, que son imprescindibles, que dan bien y trabajen, que no son de la ciudad y que tienen que irse a dormir. Bueno, con esos protocolos nosotros vamos a tratar de hacer lo máximo posible minuciosos para que no tengamos complicaciones. Pero, en fin, la idea es ir abriendo de a poco y volviendo a la normalidad como tiene que ser en algún momento en el país y en la provincia. En lo económico, decía, bueno, que seguramente, como usted planteaba por esta situación, hay poco redito en cuanto a lo que se paga de impuestos, pero ¿cómo se llega con los sueldos, teniendo en cuenta que ya estamos a pocos días de lo que los empleos cobran Aguinaldo y demás? Sí, sí, te mentiría si digo que estoy holgado, porque en realidad, ¿a quién no le ha afectado esta disminución manifiesta que hubo en los ingresos de las arcas públicas? Sí. Pero, vuelvo a repetir, y sin ser tan referencial a la gestión mía, hemos tratado de tener unas finanzas claras, transparentes, ser económicos en lo que más se puede, entonces nosotros tenemos una cierta tranquilidad a la hora del pago de sueldos, tan es así que hasta el día de hoy, desde hace cuatro años y lo que va de este año, casi cinco años, nunca hemos dejado de pagar en tiempo y forma los sueldos. Espero que este cimbrón, que significa la cuarentena y todo, que trae el aparejado, no nos imposibilite continuar con esta marca, que no es una marca personal, sino que es una marca, digamos, que corresponde, ya que los empleados que trabajan, imagínate, no es tan fácil, como dicen, que la parte pública siempre paga. Nosotros no dependemos nada más que de las arcas nuestras, así que esperemos que se pueden seguir trabajando con normalidad. Intendente, ¿la provincia envió la coparticipación netamente dicha, que corresponde a cada uno de los municipios y comunas? No puede hacer otra cosa la provincia, nada más que enviar, a pesar de que toca fondos que no les corresponden, por algunos artilugios que ha hecho en algún tiempo, como el Fondo de Desarrollo Urbano, el Fondo Permanente, el FODEMEP, etcétera, etcétera. Hay muchos fondos que han manejado artificialmente para manejar la coparticipación. La coparticipación, ustedes bien saben, que es mandada por la Nación, son impuestos coparticipables, por eso es el nombre coparticipación, y son intocables de cada uno de los municipios, de acuerdo a su censo, a su cantidad de habitantes, etcétera, etcétera. Nosotros estamos viendo que ha habido una merma importante en algunos meses, pero que este mes que está por llegar hoy o mañana, llegue una primera parte de la coparticipación, no esté tan mochada como la del mes pasado, porque indudablemente trae sus consecuencias, ¿cierto? Por último, tengo entendido que la obra pública, más allá de todo esto, se ha seguido llevando a cabo tal lo normal, sé que ha habido entrega de viviendas, hay trabajos de cordones cunetas y demás. Así es, gracias a Dios, y volviendo a hacer hincapié en lo que uno trabaja con tranquilidad y honestidad, que la obra pública no ha parado, y no solamente es obra pública hacer un canal, un cordón cuneta, una calle nueva, o arreglar la cloaca, sino los servicios públicos que son muy caros. Imagínate, a nosotros nos sale muchísimo dinero mantener los puestos sanitarios para el control del ingreso y egreso de personas a la ULA, porque consideramos que es una salvaguarda de evitar un potencial contagio. De ahí, para cualquier lado que vos agarres, son gastos. Estos gastos se están haciendo, y se están haciendo bien, porque se está empleando bien el dinero público. Gracias. Gracias. Gracias.